hola hola en la calle john dalton con la avenida san borja sur yo los saludo vamos a caminar por supuesto en el distrito de san borja vamos a caminar la calle john dalton me llama la atención el nombre quien es john dalton porque no me suena ni peruano ni latino quién es john dalton a ver quién me puede ayudar hemos tremenda casa muy bonita por supuesto casa de los 70 más o menos muy bonita casas antiguas con sus jardines otra casa cuando todavía no habían no habían cercos de seguridad como comenté el distrito de san borja estas calles son muy tranquilas muy tranquilas y muy céntricas entonces gran parte de este distrito tiene estas características como siempre he dicho y es algo muy positivo es difícil caminar más de tres o cuatro cuadras y conseguirse con un parque siempre es bueno tener parques verdes edificios que tienen la vista al parque y la tranquilidad que éste transmite unos más bonitos que otros pero este no me gusta más allá de la de la estética es que me parece que no pega con la zona el parque de niños cerrado ahorita con las cintas de seguridad y pueden ver se nota se siente se escucha la tranquilidad y 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 son 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 zonas como ya comenté varias veces que muy tranquilas y todavía con un gran potencial inmobiliario pueden ver ahí el frente terreno libres y y y se encuentran bastante es que es una zona que muy probablemente va a seguir creciendo esperemos que ese crecimiento no vaya a cambiar la tranquilidad que tienen todas estas zonas y y esperemos que simplemente sea darle la oportunidad a más familias de vivir en estas zonas tranquilas ya vemos en la esquina no sé si llega a alcanzar a tomar la cámara un proyecto un edificio que están levantando pero ya se ve la la malla verde un proyecto que están levantando un edificio por el tipo de zona los edificios acá son son bajos de cuatro o cinco pisos y y y como siempre les pregunto que opinan ustedes que les parece este tipo de zona les gusta para vivir les parece lindo les parece feo les parece demasiado tranquilo para su gusto o eso es lo que lo que buscan están haciendo unos trabajos están haciendo unos trabajos muy tranquilo y y si me preguntan a mí todavía en proceso zonas en proceso buenas tardes como podemos ver aquí sí todavía hay muchísimas casas y aquí en estas zonas si podrían durar más lo comento porque usualmente yo digo pasa que tiene poco tiempo de vida porque viene un proyecto inmobiliario pero por supuesto de esta zona aunque sea muy solicitada al tener permiso limitado de de elevación al no poder construir edificios muy altos por supuesto se hacen menos atractivas para las constructoras para las constructoras que les parece esa casa claro claro ahí estaba calonso una vez más diciendo un disparate como no va a ser atractivo como se te ocurre decir semejante disparate se escuchan las opiniones se escuchan las opiniones hay para todos los gustos para todas las opiniones y la diferencia de opiniones siempre nos nutre y me gustaría poder leerlas qué opinan como yo vengo a hacer una diligencia de mi trabajo por esta zona yo aquí me voy a ir despidiendo un vídeo cortito pero les quería mostrar parte de lo que es San Borja una pequeña parte de lo que es San Borja y quedo con ganas de mostrarles algo más entonces por ahora me voy a despedir agradeciéndoles como siempre la compañía pidiéndoles que por favor se cuiden mucho y nos vemos en el próximo chau chau